El show comenzaba con el Natural Boy Ric Flair Después iba a entrar Big Show Que mira, afeitado y de traje es el Kingpin, loco Tenemos dos Kingpin en Monday Night Raw Kid Lee y el Big Show Dos versiones de Kingpin, loco También el Capitán Carisma Cristian Y el Chico Rompecorazones Todos los que ayudaron a Drew McIntyre en su lucha titular Shawn Michaels iba a presentar al campeón de WWE Que entraba muy contento haciendo el pasito de Ric Flair Y bueno, le empezó a decir palabras bonitas a cada uno Y agradecer sus enseñanzas directas o indirectamente Algunos estuvieron en su juventud cuando estuvo en la empresa Shawn Michaels también le ayudó en NXT El Big Show, buen tipo, también lo ayudó en su momento Mira, el Big Show es Kingpin, loco Así que en honor a su leyenda dijo Voy a hacer un reto abierto esta noche Para el que quiera venir a enfrentarme Y ojalá se queden muchachos Que iban a estar jugando las cartas ahí Porque cuando termine y defiendan mi título Me les voy a unir y voy a jugar también a las cartas con ustedes Pero el que iba a aparecer en pantalla era Randy Orton Dando una advertencia Muy enojado Drew McIntyre le dijo ¿Qué? ¿Vas a pedir otra oportunidad titular? Randy Orton dijo Yo no necesito pedir nada porque soy Randy Orton A mí me dan nomás las oportunidades Soy el 13 veces campeón del mundo Solo vengo a avisarles a cada uno Que hay consecuencias cuando cruzas las líneas puestas por el asesino de leyendas Y se fue Se marchó a su casa Randy Orton Se fue del edificio Y bueno Drew McIntyre dijo Acá le espero para el que quiera el reto abierto esta noche Selena Vega estaba estirando un poco antes de su lucha con Asuka Y dice que Asuka no está lista para ella Y lo va a demostrar Ayer fue pura suerte nomás que ganó Usando un poco su español pocho ¿No? El español pocho de Selena Vega Asuka viene perdedora Vos no estuviste lista para mí Y ahora tampoco estás lista para ganar Y se empiezan a insultar Una en japonés La otra en español pocho Y vamos a tener otra vez Asuka vs Selena Vega Repollo de la noche anterior No era necesario pero bueno Repollito Un poquito parecía Quizás algunas variantes nomás de la lucha de Clash of Champions Estuvo bien zafable Pero también es un repollo Así que no importa Mismo resultado Se rinde Selena Vega Retiene Asuka Mostraban ahí que ya estaban listos las leyendas para jugar a las cartitas Bien cómodos en su mesita Selena Vega ya se iba yendo del ring Y Andrade le dice Selena sos una inútil Demostraste que no servís para nada sin mi ayuda Y yo soy el mejor de todos Dijo Andrade En una promo individual Que es raro ver así Andrade haciendo promo Pero creo que WWE aprovechó que no hay público en vivo Y que no va a haber gente que le va a estar diciendo What? Para decir bueno Da tu promo en el inglés que puedas Por ahí le metió un poco de español también a Andrade A mí me gustó la promo en su inglés Tiene su magia el hablar en inglés como lo habla Andrade Tiene su magia Dijo que Selena Vega es una perdedora Y que ahora está bien solo Andrade Porque estuvo cargando con un equipo de mierda Estuvo cargando dos tumores que son Ángel Garza y Selena Vega Y ahora va a ir solo Como debe ser Porque Andrade es lo mejor que tiene WWE Dicho por el mismo Andrade Así que que venga cualquiera Dijo Pero amigo ten cuidado con lo que deseas Porque iba a venir Kim Ping Pero el otro Kim Ping No al Big Show El Kid Lee Se iba a enfrentar a Andrade A pesar de que el ídolo le dio un poquito de pelea Ese doble de rodillazo antes era letal Igual con Kid Lee no sirve Porque este enfrentamiento de ex campeones de NXT Kid Lee se iba a imponer Y ganar casi que fácilmente con un bombazo Victoria para Kid Lee Y mira Andrade ahí todo destruido Dijor Business Estaban por comer ahí su almuerzo, su cena Y viene un tipo Que no le tiene miedo a la muerte Parece que se sienta con Dijor Business Y le quedan mirando Viene Bobby Lashley Se está sentado en mi silla El tipo se corre Se hace a un lado No porque corre por ahí El tipo se corre Lo malinterpretan en algunos países Corre Correrse es hacerse a un lado Y aparte deja la comida y se va Se me hace que la sacó barata Para sentarte en la mesa de Dijor Business La sacó bastante barata porque lo dejaron con vida El esquizofrénico de Artrude Estaba jugando al ajedrez solo con Little Jimmy Su amigo imaginario Le trajeron una carta escrita por Akira Tozawa Que dice si lees esta carta Es porque me devoró un tiburón Y bueno te regalo mi cinta negra Dijo Akira Tozawa en esa carta Y le regaló la cinta negra a Artrude Pero era una trampa porque Akira Tozawa Aparecía por detrás Para robarle el título 24-7 Y ser el nuevo campeón Logro que le iba a adorar muy poco Porque aparecía Drew Gulag que era el que trajo el maletín Para robarle el título a Tozawa Así que Drew Gulag nuevo 24-7 Champion También le iba a durar poco porque Artrude con un maletinazo Recuperaba su campeonato 24-7 ¿Cuántas veces ganó ese título loco? Leí por ahí que decía 41 veces Es 41 veces campeón 24-7 Mientras tanto Morphe estaba enviando mensajito Que lindo ¿A quién le estará enviando mensajito? Llega el forro, el falso de Seth Rollins Y le dice ¿Qué onda Morphe? Son mi amigazo ¿Cómo está? Dame un abrazo ¿Qué te pasa? Morphe es una gran noche Tenemos la corte del rey La familia ministerio Y bueno, anda, cambiate Que te compré un traje nuevo No sé qué Todo para vos Y bueno, se fue Y Morphe dejó su celular Y Seth Rollins lo agarró para él O sea, ¿Quién deja su celular? Así como si nada Pero bueno, Morphe confió en su mesías Y este mesías lo termina agarcando La corte del rey De King's Court Con el rey Lawler La familia misterio O la familia estiércol de invitados Mira, el peso de plomo kit De Plominick Es el que ayuda a que baje A esa magnitud La segunda cuerda Es genial Las habilidades especiales de Plominick Rey misterio Que parecía el fantasma del espacio Empieza a decir de que King ¿Cómo puede ser que Seth Rollins Se meta con mi familia? Solo él puede ser tan malo De generar una división Y problemas en mi familia Y Dominick dijo Popó Bueno, no habla así Vamos a hablarle bien Dominick dijo Que la próxima vez Que vea a Seth Rollins Va a traer un fierro Y le va a meter un plomazo Para que se termine ya Igual el rey dijo Tranquilo Que acá no van a matar a nadie Loco Tranquilizate Mijito Y vos qué onda Le dijo a la hija Y la hija dijo Estoy todavía enojada con mi papá Porque me dijo Ignorante Mediocre Pero Debo decir que Morphe está con una mala persona Que es Seth Rollins Debería salir de ahí Nada más Porque Seth Rollins es malo Y bueno, Seth Rollins aparece en pantalla Y dice Me parece que la familia Mysterio No ha sido sincera O por lo menos uno de ellos Integrante Y mostró unas capturas De Aliyah a Mysterio Hablando con Morphe Bueno, Morphe se pide disculpas Dice qué tal Y bueno, gracias Es una charla así Básica Donde al final Aliyah le dice Feliz cumpleaños Es lo diferente O lo más cariñoso Por ahí que le dice Feliz cumpleaños Nada más Se muestra ahí la captura Entre todo Y Rey Mysterio se enoja Y dice ¿Qué hiciste hijita? Y bueno Se va enojada Porque a Aliyah Les dejan claro Que Morphe no es como Seth No importa lo que diga su familia Morphe no es como Seth Morphe encara a su líder Al Mesías Enojado Y le dice No sabés que la gente Que publica capturas Es porque tiene el culo Muy roto Te voy a reventar la cara Le dice Morphe Y Cerrolin solo se ríe Porque sabe que sí Que tiene el culo bien roto Porque se lo rompe La bequilonchera Pero aparece Dominic En papel de hermano celoso Y ataca a Morphe Así que por eso Se iba a pactar una lucha Entre ellos dos Para esta noche Creo que ya estaba pactada Tampoco me interesan mucho Los detalles Natalia y Lana Que el equipo Se podría llamar La Natalia Que corriente El nombre de ese equipo La Natalia Llegaba Mandy Rose Vestida como Trish Stratus Que iba a ser equipo Con Dana Brooke Para enfrentar A la Natalia Y bueno Una lucha de muchachitas Piñas van Piñas vienen Las muchachas se entretienen Estuvo ahí Que se yo Pasable La verdad que no fue La gran cosa Es como para el morbo Decir Mirá volvió Mandy Rose Y enfrentamiento de rubias Porque son las cuatro rubias Esta debería llamarse Una lucha estilo Brazer Una rubias 19 match Y bueno Victoria para Mandy Rose Y Dana Brooke Me gusta ese equipo Ese si que es el equipo Brazer Porque las dos si que parecen Salida de Ya saben que Alex Black Iba a dar una promo Una muy buena promo Diciendo que Kevin Owens se hace el buenito Y es el más traidor de todos Es un pedazo Hijo de perra ¿Acaso Kevin Owens No le habla a sus hijos De las traiciones Que tuvo en toda su carrera? Le voy a hacer el callar El hocico Porque yo no me olvido de nada Dice Alex Black Y muestra su ojo de vidrio Porque tiene un ojo de vidrio ahora Seguía el juego de póker Ahí tranquilos El Big Show decía Bueno técnicamente Yo no estoy retirado Como ustedes Así que yo puedo aceptar Incluso el reto De Drew McIntyre Romeaba y un poco Llega Street Prof Y dice Eh, eh Retuvimos los títulos Eh, eh Y festeja lo de Clash of Champions Kevin Owens y Alex Black Se iban a enfrentar En un combate Mano a mano Fíjate que tanta importancia Le dio a WWE A esta lucha Que ni siquiera subieron Digitals No encontré Digitals En la página De WWE Tuve que sacar Dos capturas Acá que tienen Igual tampoco Importaba demasiado Finalmente la lucha Termina descalificándose O termina Porque sin querer Alex Black Golpea al referee Y porque se metió ¿Cómo se va a meter Cuando están luchando? Se mete Si le das una mano Es tu culpa Es como meter la mano Cuando dos perros Están peleando O sea, si te le das una mordida Es tu culpa No metas la mano Así que el combate Quedó en nada O creo que terminó En descalificación En todo caso Sería victoria Para Kevin Owens Por descalificación Nada, boludez Iba caminando Hard Business Tranquilo Hasta que sale De su estuario Mustafa Ali Y obviamente se enoja Porque le dice ¿Qué haces ahí? ¿Por qué salí ahí? Y Mustafa Ali Hace loco Y se dice No, pasa que me confundí ¿Cómo te vas a confundir? Y le empujan ahí Bueno, se enojan ahí A Polo Ricochet Vienen a defender a su amigo Fijate lo buena gente Que es The Hard Business Que al tipo que se fue A sentar en su mesa No le hicieron nada Le dijeron que se vaya Y nada más Y ahora Mustafa Ali Sale del vestuario Y le reclaman Cario Están en su derecho De empujarle y todo Y vienen a Polo Y Ricochet Y se hacen los pesados Basta de hacerle bullying A The Hard Business Loco Ellos son chicos inocentes Ellos no le hacen mal a nadie Se sientan en su mesa Se meten en su vestuario Loco Basta De molestar a Hard Business Justicia por Hard Business Triple amenaza por el campeonato 24-7 Por si ya no teníamos demasiado Ya con este título Con segmentos Y con cambio de mano Y bueno Ese campeonato Presentado oficialmente Con esta lucha Que no importa demasiado Fue una lucha mediocre Este programa Realmente estuvo lleno De luchas mediocres O luchas que no interesan Parece que no era el día De los referees Porque la referee esta También iba a ser golpeada El día mala suerte Para los referees Finalmente Vayamos a lo que importa O a lo que pasó Que Orthro retuvo su título O lo ganó No, lo retuvo Porque era campeón Ya casi me pierdo Mandy Rose y Denebrook Planean ir por los campeonatos Femeninos en pareja No sé cómo van a ir Porque Shaina Bessler No sé qué pasó con Shaina Bessler Tiene COVID parece Lo de que está embarazada Parece que era Broma de Nia Jax Igual Nadie se lo creyó Tampoco Dominic Mysterio Versus Morphe Combate mano a mano La verdad que admiro a Morphe Y su nivel de lucha De élite Cómo hace lucir al rival Cómo se luce él Es increíble Aparte lo deja un poco mal Porque a veces Dominic no puede estar A la altura de Morphe Es que Morphe es de élite hermano Le iba a dar con el palo Dominic Es una estupidez Porque iba a ser descalificado ¿No? Y viene a Lille Y le dice Por favor no lo golpees Morphe es bueno Y Dominic le dice Pero Morphe Es un hijo de perra Lo que le hizo a nuestra familia ¿No te olvidaste acaso? Y bueno Cuando suba al ring Dominic Morphe aprovecha Y gana por paquetito Gracias A Dios Que ganó Morphe Y no Dominic Gracias Y bueno Después recibe unos palazos Pero bueno Ya ganó la lucha Igual Lo iba a seguir dándole de palazos También me da un poco de bronca Que Morphe salga corriendo de Dominic Que basura es eso Pero a Lille defiende A su novio Morphe Yo ya lo declaro Que soy novio loco Porque esa forma de defender a alguien Le dice Por favor no le hagas más esto Él es buenito Y le da una bofetada A su propio hermano A Lille abofetea A su propio hermano Dominic Para defender a Morphe Lo que hace El amor loco Es lo único que me gusta De esta historia ¿No? El ángulo de Morphe Y a Lille The Hard Business Rumba al ring Tira una botella de agua Y le dicen a un pelotudo Ahí que estaba por ahí Y limpia eso Al conserje Limpia eso Esperancita Y bueno Llega MVP Para hablar al pedo Porque cuando habla al pedo Y después no cumple lo que dice No importa Y teníamos esta lucha de mierda The Hard Business Versus Apolo Ricochet Y Mustafa Ali A nadie le importa En un momento Interrumpe Retribution Con los cortes de Luce Ahí Con su juego Ahí de Luce O lo que sea Esa payasada Ese The Dark Order De Walmart Después se retoma La lucha Siguen ahí combatiendo Y al final Se llaman la victoria A los buenitos Apolo Mustafa Ali Ricochet Que entre comillas Buenitos Porque estuvieron ahí Haciéndole bullying A los pobrecitos De Hard Business No importa este combate Seguía el juego De póker O lo que sea Que estaban jugando Porque yo digo póker Y por ahí estaban jugando A otra cosa Que nada que ver Y Ric Flair Agarra ahí Dice Gané No sé qué Tenía unas cartas Y empieza a bailar Ahí el pasito Tuntún Bien copado Teníamos también El segmento De Bianca Belair Compitiendo en deportes Que no tienen que ver Con la lucha Una pérdida total De tiempo de segmento Y finalmente El reto abierto Del WWE Champion Drew McIntyre Y quién iba a llegar Para aceptar el reto Robert Root O Bobby Root ¿Cómo decía cuando entró? No me acuerdo Robert Root Le vamos a decir Encima Bueno Se enfrentaron Y Dolph Ziller Era el que lo había presentado Como si fuera El gran rival La gran adquisición El oponente Que le va a quitar El campeonato A Drew McIntyre Que yo sepa Cuando Robert Root Se fue por un tiempito O que estaba lesionado No sé qué Era Jover Y no creo que va a salir De eso Eso sí Hay que rescatar Que Robert Root Le dio demasiada pelea O sea Le dio más pelea Incluso que Randy Orton Que Brock Lesnar Le dio pelea Le hizo sudar A Drew McIntyre Lo dejó exhausto Y suena raro Si lo digo así Por más que haya recibido Un poco de ayuda De Dolph Ziller O distracción Pero Robert Root Hizo cansar a Drew Por lo menos Y bueno Después terminó ganando El campeón Retuvo ese título Con una Claymore Creo que es La primera oportunidad Por el WWE Championship Que tiene Robert Root Creo Después de tener este programa Que fue una porquería Teníamos este final Bueno Recuerden el conserje Que MVP le tiró la botellita Bueno estaba ahí Agarró una silla Yo creo que se iba a vengar De MVP o algo Pero no Se acercó al vistuario De leyendas Y quién era Randy Orton Randy Orton Literalmente Como un asesino A hurtadillas Entró a ese cuarto Y apagó las luces Para darle silletazos A todos O sea Para matarlos a todos Que cuando prendieron Parecía que Se habían emborrachado Y que tuvieron Una gran fiesta Y quedaron tirado De los borrachos Ahí que estaban Pero en serio Eso cuando Randy Se pone la antiparra Eso lo que sea Y apaga las luces Eso fue de asesino De película Fue un buen final Eso sí Lo último Que Randy Orton Dice por allá Eso no tiene sentido Porque si se supone Que esa gente Va a rescatar A las leyendas Es porque vieron En la pantalla Que estaban en peligro Y ya vieron A Randy Orton Y vieron que estaba Vestido de conserje A menos que corran Porque escucharon Mucho ruido Y quieren ver Que pasó Y no vieron A Randy Orton Que se yo Pero Randy Orton Diciéndole Por allá Allá se fueron Allá están O sea Van al cuarto De leyendas Y le dice Por allá Y sí O sea Ellos pusieron El cartelito Del cuarto de leyendas Pero bueno La nota de este Raw es un uno Fue una porquería Una pérdida de tiempo Un programa de mierda Lo único bueno Le pongo un puntito Por el final Solo por el final De Randy Orton Y colocándose La antiparra Como un asesino Le doy un puntito También ese puntito Incluye lo de Morphe y Aliyah El resto No importa Es una pérdida de tiempo Lo de Drew McIntyre Sí se respeta Al campeón Pero medio flojo Está siendo No No está siendo flojo Sino que decente Pero decente Al modo de ser Irrelevante Nada más Y bien amigos Esto fue todo Ya sabes que si te gustó Dale like, comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas Mis redes sociales Si ya está Hasta aquí Es porque sos un warheadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa